Más de 11.000 denuncias por violencia doméstica han sido reportadas en las diferentes fiscalías a nivel nacional, según detalla en su sitio web el Ministerio Público. Los casos van desde violencia doméstica, maltrato al menor y maltrato al adulto mayor. Entre los hechos, está uno reportado en el distrito de Chepo, en el que un joven intervino para defender a su madre de las agresiones recibidas por parte de su padre, quien lo atacó con un cuchillo. El joven de 22 años, al tratar de defender a su madre, forcejeó con su padre, quien recibió dos puñaladas que le ocasionaron la muerte. Escenarios como estos son cada vez más comunes de lo que la gente imagina, indicaron los especialistas que trabajan para investigar estos hechos. Si uno vive dentro de un hogar donde ves violencia toda tu vida por muchos años, llega un momento que vas a reaccionar y muchas veces reaccionas a favor de la persona que está siendo agredida, que en este caso puede ser tu madre. Y esto posiblemente nos puede ir indicando a nosotros algunos casos de nuestros hijos e hijas, sobrinos y sobrinas que pueden estar teniendo algún tipo de comportamiento, como por ejemplo golpear a un animal, pegarle mucho a mis hermanos, golpear en la escuela a todos los niños. La violencia también cobró otra víctima, en Bocas del Toro, producto de una riña entre un hombre de 82 años y su hijastro. El hecho ocurrió en Isla Colón, cuando después de sostener una discusión, el hoy imputado propinó una herida con arma blanca a la espalda a la víctima, provocándole la muerte en el lugar de los hechos. No nos hemos abocado totalmente a un plan integral para trabajar en materia de prevención. Seguimos siendo un país reactivo, porque invisibilizamos la problemática y la tenemos como que, bueno, esto es un caso común. Y no es un caso común, la violencia doméstica en nuestro país sigue siendo el primer delito, y hablando hombre y mujer, de mayor incidencia en la República de Panamá. Las cifras del Ministerio Público indican que este año se han denunciado en total 16.424 casos de violencia doméstica a nivel nacional. De esas, 11.966 son por violencia doméstica, 3.067 por maltrato al menor y 639 casos de maltrato al adulto mayor. Para prevenir el aumento de este delito, el Ministerio de la Mujer lanzó en Chiriquí un plan que busca que la comunidad se involucre y denuncie estos casos para evitar que terminen en tragedia. Las provincias con mayor casos son Panamá con 3.358 denuncias por violencia doméstica, Panamá Oeste 2.685 casos, la provincia de Chiriquí con 1.613 casos, Colón con 845 casos y la provincia de Cocle con 804 casos. Helen Concepción, TVN Noticias.